Música Ay que bonito día, el de hoy está todo soleado y está el día tan nervoso Estoy yendo a la casa de mi hermanito para ver que estar haciendo y jugar un rato con él Porque estoy aburrida en casa y le pedí a mi papá si me podía dejar ir a verlo Entonces estoy yendo por él y me voy a encontrar creo que por ahí con Vita y con Timo Que también iban a ir a un letrero Ah mira por aquí, eso no lo había visto Eh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Ah, hola, hola mora, estoy un poco triste ¿Por qué? ¿por qué estás triste? ¿qué te pasa? No había encontrado perrito y le di de comer pero se fue ¿Por qué? ¿por qué siempre que te veo siempre tienes una muralla acá? ¿Cómo que qué? Es porque es propiedad privada, tienes que pagarme para entrar Pero te das cuenta que es para salir Con comida ¿Qué es para salir? No, yo soy ¿Por qué ya entré? Es para salir porque ya entré No, no te hagas No te hagas, ¿verdad? No te hagas, ¿verdad? No te hagas, ¿verdad? ¿Por qué? A ver Sí, 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 sí ¿Cuántas veces se te hagas? Mira, mora No te puedo pegar ¿Cómo que no? Dame click, estabas fallando Estaba dándole al aire, niña rata Oye, oye, mora ¿Qué? Mora Entonces, para pasar, dame una galletita ¿Qué? Ay Ay, ¿qué pasó aquí? Ay ¿Me tiraste un pedo? Ay Eh, no Bueno, creo que sí Sí, sí, me tiró un pedito Ay, es que es peor que me huyé de esto ¿Me ayudas? Yo te salvo, eh, ven, ven Oye, hace este pedo Ya está Uf Ya, ya, ya te salvé Ay De nada, mora Ay, me huyó tres ¡Ah! Me huyó ¿Por qué se... Voy a tirar esto Mora, no, es imposible ¿Por qué se te fue el perrito? ¡Hoyo! ¡Hoyo! No sé, me dijo Me dijo que no No sé, se fue Se fue corriendo así ¡Wow, wow, wow! Y se fue y me dejó solito Lo que pasa es que seguro le ofreciste comida Y al final te comiste su comida No, yo creo que me lo comía él ¡No! ¿Y cómo vas a decir que te comiste un perrito tonto? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No sé! Es que... Es que tenía carne ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿A dónde te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Timo? ¿Qué... ¿Qué cosas extrañas pasan en Pueblo Chocolate? ¿Verdad, chicos? Bueno, voy a seguir yendo a casa de mi hermanito Y voy a ver qué estarán haciendo Porque Timo es un tonto Y se acaba de comer un perrito Y no tiene... ¡Mora! ¿No me viste? Que estoy aquí atrás tuya ¿Qué haces ahí? ¿Esto qué es? No sé, está bugueado Tíralo por ahí porque es morado ¡Ah, mira, regresó Timo! ¿Pero qué pasó? ¡Hola, Timo! ¿Qué pasó aquí? ¡Ah, lo que pasó es... ¿Pero qué pasó aquí? ¡Ah! Ya sé lo que le está pasando ¡Pero Timo! Algo me dice que es algo de la magia de Milo ¡Oh, la noche! No estoy asombrado ¿Qué dices? Milo, ¿sabías que Timo se comió un perrito? ¿Qué? ¡¿Qué pasó ahí? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? Pero... Creo que cayó Timo ¡Ah! Hay que poner el Pampo en la duda Pongar el Pampo en aquí ¡Sí! ¿Qué? 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 ¿De qué dices? ¿Le dio de comer un perrito y se murió? No, no, él se comió un perrito ¡Mira! ¡Timo! ¡Por qué no comió los perros! ¡No está muy bien! ¡No está bien comérselo perros! ¡¿Qué haces?! ¿Qué haces? ¡No me... ¿Qué haces haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo que te está tapiendo! ¡Está teniendo poderes! ¡Está teniendo poderes de super bebé! ¡No me controlo, lo siento! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Pero! ¡A ver! ¡Sí! ¡No! ¿Qué ibas a decir? ¡Me cuenta la historia, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué? ¿De el perro que se lo comió? ¡Claro! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¿Qué le pasa? ¡Au! ¿Qué le está pasando? ¡¿Cómo saltan tanto? ¡¿Cómo saltan así?! ¡Me duele, amigas! ¡Au! ¡¿Qué le pasa?! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Ay! 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 ¿Qué le pasa? ¡Bueno, vas! ¡Me duele, amigas! ¡No, no! ¡Ay, mi duele! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tiene como... ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Hola! ¿Qué? ¡Bueno, no sé! ¡Sí, sí! ¡Pero esto no entiendo nada! La verdad, no es... Sí, yo te hago casa a ti, sí, mora, sí, es verdad. ¡Ven, Milo, ven, ven, ven! ¡Vamos a tu casa! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Estoy comiendo un chicle! ¡Nam, nam! ¿Qué? ¿Sabías que los chicles te hacen mal a los dientes? ¡Oh, sí, sí! Bueno, sí, tengo algunos, sí, tengo algunos. Milo, sonríe, sonríe. ¡Iiiiii! ¿Lo viste? Tienes caries. ¿Qué feo tienes tus dientes? ¡Cállate! ¡Tú tienes caries! ¡Bienvenidos, dulces visitantes a mi hogar de la nota! ¡Pero! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Oye, Milo! ¿Tu papá está en casa? ¿Qué? ¡Bienvenidos, dulces visitantes a mi hogar! ¡Pero que no es tu hogar! ¡Suelo de aquí! ¡No es tu hogar! ¡Ese estilo! ¡Tonto! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¡Pu! ¿Pero qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¡Mira, yo estoy haciendo esto! ¡No estoy haciendo nada! ¡Mira, si yo hago así, no puedo! ¡Yo estoy mandando! ¡Estamos bien! ¡Mira, mira! ¡Qué se me está pasando! ¡Ya! ¡Para mí qué! ¡Es él! ¡Muno, sonrisa! ¡No, no soy yo! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Qué le pasó? ¡No sé! Bueno, ¿qué hacemos en mi casa? Que te decía que venía a venir a jugar contigo porque mi papá me dijo que sí podía venir a jugar contigo pero no sé si tu papá está ahí, no sé si tu papá me va a dejar jugar contigo por eso te estoy preguntando si tu papá está en casa porque si no está en casa entonces no le puedo preguntar si puedo jugar contigo ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Mi papá! ¡Mi papá sí! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Milo! ¡Mi papá sí que! ¡Pero que no! ¡Mírame, mírame! ¡No te has traído así o algo así! ¡No! ¡No tampoco! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Estimo! ¡Estimo! ¡Eeeeh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡No me supe eso! ¡Y, vino! ¡Entonces! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Papi me dijo que sí! ¡Nujamás! ¡Ah! ¡Bueno, mora! ¿Aquí te vas a concentrar? ¡Sí, me concentras! ¡Eee! ¡Pero no sé de dónde lo veo! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¿Qué estás ciega? ¡Sí! ¡No! ¡Ay! jaja OHHH pero tío aquel lado tuyo que te pasa wey estan todos locos no entiendo que esta pasando mi papi esta arriba esta arriba no 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 lo ropa mi casa Oh noooo mira lo que hizo a tu casa va a haber guerra y es el odio Yo digo que si tu papá ve ese hueco se ve ¡Me he cansado de ustedes! A ver, yo digo una cosa, ¿no? A ver Yo te lo sorbí Básicamente voy desde el transporte, si encuentro no hay que parar, digo Está todo lleno de creeper, gracias a Vita Pero bueno, escuchen No, está todo bien Mi papá no estaba en casa Pensé que estaba, pero no, no estaba Chicos, entonces si tu papá no está y no te deja por eso ¿Qué pasó? No entiendo, ¿qué está pasando? Que nada Algo está pasando Nada, Mora, nada, sigue ¡No! ¿Por qué? ¡Mora! ¡Mora! Me veo todo saltando Podemos seguir con la historia Podemos ir ¡Estoy en el agua! Podemos seguir con la historia Sigamos con la historia, por favor Sí, por favor ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Se me dio por una casa de pedido! ¿Qué? ¿Tu casa? ¿Te ha prendido fuego? ¡Pero la historia es otra! Ya te tenía que haber sonado la alarma hace 15 minutos ¡Pero me están haciendo volar! ¡Qué no! Chicos, 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 chicos ¿Están escuchando eso? Chicos, ¿están escuchando eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡La alarma! ¡Oh! ¡Sí, gracias! ¡No sé! ¡Párate! ¡Está sonando! ¡Está sonando! ¡Ven! ¡Vamos! 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 Venta directamente viendome ¡Vamos! ¡No entiendo! ¡No entiendo de nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorita la ves aquí! ¡No! ¡Ay! ¡Estí muriéndome! ¡No tu alarma! ¡Vamos! Eh... Bueno, ¿dónde están los otros super bebés? ¡Aquí, aquí! Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está el... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Perfecto! ¿La escuchan? Eh... ¡Oh! Se fue a vista cuando... Ni parte, escuchen Lo que sucede Oye, ¿qué fue eso? Lo que sucede es que aquí en la aldea hay un zombie Hay un zombie que tiene prisionero a un mini gatito ¡Ay! Tenemos que derrotar a un zombie ¿Pueden rescatarlo? ¡Cállate, tonto! ¡No, no! ¡Milo se fue el mismo! ¡Tenemos que derrotar a un zombie! ¿Qué pasó? ¡Exactamente! ¡Se me quedó así! ¡Ya que se vio! ¡No! ¡Ya que Milo se fue! ¡No entiendo nada! ¡Me está dando lajmento! ¡Yo estoy aquí contigo! Bebé, Mora, bebé, Mora, tranquila ¡Yo estoy contigo! ¡Espero! ¡Espero! ¡No estoy teniendo transportado a la casa de Milo! ¡Hola, Mora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? ¡Escuche! ¡Timo! ¡Escuche! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi papá, mi papá! ¡Mora, ven! ¡Mi papá! ¡Mi papá tiene cosas para nosotros! ¡Qué pasó! ¡Mi papá tiene cosas para nosotros! ¡Y chicos, chicos, chicos! ¡Hay un zombie gigante! ¡Eh! ¿De qué se ríe? ¡De qué se ríe! ¡Víctor, se está volando! ¡Directamente Víctor, está volando! ¡Ya, directamente! ¡Víctor, está volando! ¡Víctor, está volando! ¡Víctor! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Chicos! ¡Liposo! 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 No sabemos que dijo el soldado Ok, ok, ok Mi hijo le va a dar armadura, venga, venga ¡Al ataque! Pega fuerte, pega muy fuerte Pega armadura si ya está muerto Mi papá le dio Toma, toma, toma Pégale, pégale, pégale ¡Toma! ¡Toma! Bien ¡Mora! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Mora! ¡Mora! ¿Todavía confías en Timo, tú, de que preparé las cosas? Sí, ya me di cuenta No sé por qué... Chicos, hay un gatito aquí, miren ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no más! ¿Por qué? Chicos, miren este gatito ¿Qué? Podrías abrir... ¡Qué lindo! Podrías abrir la puerta, digo ¿Eso sí? ¡Claro que sí! ¡Puede ser mi mascota! ¡Ahí está! ¡Ey, ey! Oigan, oigan Yo estoy aquí Esa será mi mascota La mascota de mi pueblo ¡No! ¡Es mío! ¡Yo lo voy a adoptar! ¡Sí! 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 Chicos, mira, mira ¡Qué kawaii! ¿Y se lo adopto? ¡Qué kawaii! ¡Es muy kawaii! ¡Sí! ¿Qué? ¡Ah! ¡Lo quiero adoptar! ¡Le voy a decirle a mi papá para adoptarlo! ¡Hola! ¿Sabes cómo le puedes poner? ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Cómo le puedes poner? ¿Cómo? Eh... ¿Puedes ponerle... Eh... ¡Tito! ¡Tito el gatito! ¡Tito el gatito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedo pensarlo, chicos! ¡Ustedes en los comentarios! ¡Sí! ¿Qué nombre quieren ponerle al gatito? ¡Sí! ¡Díganme en los comentarios! ¡Sí! ¡Y si les gustó! ¡Que los adopte! ¡Pongan like! ¡Y voy a hacer un nuevo gatito! ¡Ay!